Recuerdo tu foto y la mía, la que sacamos aquel día, en mi celular, recuerdo tu foto y la mía, que el flash nos tenía, donde queríamos estar, ese momento nunca ancló, la batería se agotó, desapareció, pero se oyó. Recuerdo tu foto y la mía, la imagen vestida, traje de felicidad, recuerdo tu foto y la mía, la que sacamos aquel día, en mi celular, ya lo detengo, pa' que se apagó, el único testigo desapareció. Recuerdo mi amor, la foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró. Corillo, así cálense, que llegó, ¿cuántos son de tambora? Corillo, ese momento nunca ancló, la batería se agotó, desapareció, pero se oyó. Ya lo detengo, pa' que se apagó, el único testigo desapareció, recuerdo de amor, la foto se me borró, la foto se me borró. La foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró. Hey, déjate llevar y ponte a bailar mi son. Hey, de tambora. Y ahora, dale con mi pez al mambo. Esto tiene bumbum. Dale. Esto tiene bumbum. Vamos ya. Son de tambora. Son de tambora. Se me borró, el día tan hermoso, fui llamándonos, retratándonos de mi celular. Se me borró, aquel abrazo y gozo, llevándonos, acariciándonos, con sabores de dicha. En ese momento nunca ancló, la batería se agotó, desapareció, pero se oyó. Ya lo detengo, pa' que se apagó, el único testigo desapareció, recuerdo de amor, la foto se me borró. La foto se me borró, la foto se me borró. 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 En este momento no puedo contestar tu llamada. Me encuentro cantando con son de tambora. Deja un corto mensaje y tan pronto termine de lo que enseño. Recuerdo tu foto y la mía. La foto prometía que tú y yo no íbamos a terminar. No, no, no. La foto se me borró. Se me borró. Ah. Ya a foto. La foto se me borró. Es googaba en un plan de cambio. La foto se me borró.